¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Vamos, Altaro! ¡Oh, laulta! ¡Bien, laultado! ¡Bien, laulta! ¡No pate, no pate, por lo menos! ¡No pate, no pate! ¡Bien, laultado! ¡Bien, laultado! ¡Abrantado! ¡Bien, laultado! ¡Bien, laultado! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.